Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Puta la concha de un marido. Puta la hueá. 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 La hueá. Pues pechod bastante. Pocadro la hueá. Puta la hueá. Puta la hueá. Puta la hueá. ¡Oh, estábamos! Conciatumare Hola, weah Tres, termina, y Chau, a quien va A tanukar No toco nunca más Ese puto tema Guardalo, guardalo, guardalo